¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí su colega Beto Ledo Traigo para ti este tutorial ¿Cómo leer partitura fácil y rápido 4? ¡Comenzamos! Tengo esta partitura que está muy sencilla Traté de hacerlo más práctico Para que puedas dominar la lectura a primera vista Y la lectura también de cualquier pieza musical Como verás, los dos primeros pentagramas Están colocadas todas las notas sobre la primera, la tercera y la quinta línea ¿Por qué lo hago así? Si yo domino la primera, la tercera y la quinta línea Puedo dominar con facilidad todo el pentagrama Porque allí puedo encerrar las notas que me hacen falta Y también puedo dominar las que están fuera del pentagrama Así que todas las notas están sobre primera, tercera y quinta línea También coloqué silencios de negra como puedes ver Que valen un tiempo Y silencios de blanca que su duración es de dos tiempos Otra cosa que hay que analizar es que los compases están divididos en cuatro cuartos O sea, cuatro tiempos Así que vamos a comenzar La primera línea como lo ves en el tutorial número uno Lleva el nombre de mi Y la tercera línea lleva el nombre de si Y la quinta línea lleva el nombre de fa Entonces comenzamos con el primer pentagrama Dice Correcto, vamos con el pentagrama número dos Mi, silencio, si, silencio, fa, silencio, si, silencio Comenzamos Un, dos, tres, cuatro Mi, si, fa, si, mi, fa Ahora vamos a leer el pentagrama número tres Como puedes ver en estos dos pentagramas El tres y el cuatro Están las notas sobre la segunda y la cuarta línea Que son las que no hemos leído Sol, re, es todo Así que vamos a comenzar con el primer compás Del pentagrama número tres Este vale cuatro tiempos Tres, cuatro, sol, re, re, re Un, dos, tres, cuatro Re, sol, 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 sol Un, dos, tres, cuatro Bien, ahora vamos con el pentagrama número cuatro Tres, cuatro, sol, sol, sol Re, re, re Sol, sol, re, sol, sol, re, sol, sol, re, re En este pentagrama cinco y seis Ya coloqué las mismas figuras musicales Pero ahora estamos ya usando las cinco líneas Para que puedas ir avanzando en tu conocimiento Ahora, las figuras ya sabes Blanca, dos tiempos, negra, un tiempo Cuando vemos figuras como estas Son corcheas La otra vez ya lo expliqué en el tutorial número dos Aquí son cuatro corcheas Y aquí son cuatro corcheas Tenemos ocho corcheas Que no se te confunda esto con el dieciséisavo El dieciséisavo o doble corchea Es cuando tenemos dos barras aquí, mira Aquí nada más tenemos una Entonces, cuando hay una sola barra son corcheas No importa cuántas estén unidas Pero son corcheas ¿Cuándo podría ser tresillo? Ya sabes, cuando se le coloca un tres aquí arriba Y son tres corcheas, obviamente Le colocas un tres, es tresillo Pero si no, teniendo una barra son corcheas Bien, vamos a comenzar a leer aquí Tres, cuatro Mi, sol, si, fa Re, si, sol Si, si, re, si, si Tenemos corcheas Aquí ya se combinan dos nombres, mira Mi, sol, mi, sol, si ¿Ok? Comenzamos Tres, cuatro Mi, sol, mi, sol Si, re, fa Re, fa Si, mi, sol Mi, mi, fa Re, fa Fa Mi, sol, si, sol Mi, sol Ahora aquí Vemos una blanca con puntillo Y en los tutoriales pasados les expliqué el valor del puntillo Así que tenemos tres tiempos Un tiempo dan cuatro Las mismas figuras rítmicas El mismo ritmo Aquí tenemos una variante Ahora son corcheas En lugar de una negra Tres, cuatro Mi, sol, si, sol Fa, re Mi, sol, si Ahora vamos con el último pentagrama Tres tiempos Una negra Y una blanca están ligadas Aquí nos da como resultado tres tiempos Esto es igual a esto Por eso lo dejé en la misma línea Para que nos diera tres tiempos Y aquí tres tiempos Y así aprendemos a leer con puntillo y con ligaduras Lo mismo, lo mismo Aquí tres tiempos Tres tiempos Una negra Tres, cuatro, si, 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 re, fa, sol, mi Y es así como ya podemos leer una partitura Que tenga corcheas De esta manera Que tenga blancas obviamente Y negras Es muy fácil eso Pero ahora con mayor dificultad Porque lleva puntillo y lleva ligadura Bien, y es así como hemos llegado a la parte final de este tutorial Gracias por suscribirte Gracias por activar la campanita de notificaciones Próximamente estaré subiendo más videos con otros colegas Diferentes instrumentos musicales Para que tu formación musical vaya creciendo Hasta luego Bendiciones Bendiciones